... Nosotros somos los de Colombia, de la 116 para todo Monterrey. Soy un tambor en pinganda y hay en casa de José Ignacio. Pieces están celebrando piecesitas en mi barrio. Pieces están celebrando piecesitas en mi barrio. Soy un tambor en pinganda y hay en casa de María Antonia. Soy un tambor en pinganda y hay en casa de María Antonia. Pieces están celebrando las fiestas de mi colonia. Pieces están celebrando las fiestas de mi colonia. ... 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 Oye el pitujo, invadado En la 116 Si oye un tabor repicando allá en casa de José Ignacio Si oye un tabor repicando allá en casa de José Ignacio Y así se están celebrando fiestecitas en mi barrio Y así se están celebrando fiestecitas en mi barrio Si oye un tabor repicando allá en casa de María Antonia Si oye un tabor repicando allá en casa de María Antonia Y así se están celebrando las fiestas de mi colonia Y así se están celebrando las fiestas de mi colonia Música 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 Muchas gracias, gracias 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 Música 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 Música